Hola que tal mis queridos amigos bienvenidos a una nueva edición de este su recetario el día de hoy les traigo una receta buenísima vamos a hacer una carne enchilada desde cero que les va a encantar en esta ocasión es de cerdo pero ustedes pueden utilizarla para cualquier proteína res, puerco, pollo como ustedes lo prefieran inclusive pueden utilizar esta salsita para enchilar soya si ustedes así lo prefieren si no comen carne les va a encantar ideal para echar unos tacos al pastor que estoy segura que a su familia les encantará para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes y para esta receta vamos a utilizar 750 gramos de carne de puerco media taza de jugo de piña media taza de vinagre de manzana un pedazo de cebolla un diente de ajo una cucharadita de cominos una cucharadita de pimienta un cubito de achiote una cucharadita de orégano vamos a utilizar también un ramito de cilantro, piña con la cual vamos a cortar y aceite para frío primero el chata marina de la carne voy a añadir los ingredientes, el jugo, el vinagre, el ajo y la cebolla, los condimentos agregamos nuestros chiles guajillos ya lavados y desvenados y vamos a licuar todo la sala podemos agregar al final para ir probando tenemos que probar la mezcla porque el achiote puede contener un poco de sal entonces hay que licuar primero y después probar si le falta sal hay que añadir la sal ya que tenemos nuestra mezcla vamos a añadirla el jugo de piña es opcional en este caso porque mis tacos van a ser de al pastor entonces si ustedes no quieren más que adobar la carne está bien omitan el jugo de piña y pónganle media taza de agua entonces voy a ir añadiendo poco a poco la salsa voy a añadir voy a poner un bistec los míos en bistec pueden hacerlo fajitas o como ustedes lo prefieran así voy a poner otro bistec y al final voy a revolver perfectamente bien con las manos limpias para poner una cuchara y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Dejamos marinar en el refrigerador una hora y ya pasado ese tiempo vamos a cocinarlos. En una plancha bien caliente vamos a poner un poco de aceite y vamos a comenzar a freír. Yo voy a comenzar a freír mis pisteces. Despide unos aromas que les van a encantar. ¡Suscríbete! 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 En la venta de carne enchilada, como es en este caso así se le llama carne enchilada, pues generalmente le ponen colorante para que esto sea más rojo y más atractivo. Les muestro el resultado, voy a dejar que la cocción sea pareja y lo voy a sacar de la plancha y voy a reservar. Y voy a llevar a cocción los demás pisteces. Voy a tomar una tortilla de maíz. Pueden utilizar tortilla también de harina. Sí, pero saben mucho mejor con tortilla de maíz. Y voy a poner un pedazo de la carne. Y voy a agregarle un poco de cilantro, que es lo que generalmente llevan. Y voy a agregarle también unas rebanadas de piña. Ustedes pueden ponerle la salsa de su preferencia. Y pueden ponerle un poco de cebolla también picadita. Pueden ponerle también la salsa que ustedes quieran. Pueden también ponerle un poco de limón, unas gotas de limón, aunque eso ya es en gustos. Entonces yo lo voy a dejar así. A mí así me gusta. En realidad yo no como mucha salsa, pero si tienen por ahí una salsita rica, no importa cuál, casi todas se llevan con el taco, con el taco al pastor. Pero esa es su decisión, esa es al gusto. ¡Provecho! Si tienen alguna duda sobre esta receta, pueden consultarla en la parte inferior de este video. No olviden suscribirse a mi canal. Síganme por Facebook. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal!